El objetivo más luminoso para cámara Sony, el Sigma 35mm f1.2 Sobra las presentaciones, así que quédate porque vamos a ver cómo es esta mala bestia de la luminosidad Lo de bestia de la luminosidad no lo digo por nada, flipad con lo que vais a ver He estado probando este objetivo para astrofotografía Estas fotos las hice con mi primo con el 35mm en f1.2 y es una locura Con la Sony Alpha 7 R3 con 10 segundos de exposición, solamente una toma ISO 2000 o 3200 que apenas hay ruido y las fotos editadas son un escándalo Y como te explicaré luego puedes descargarte estos archivos RAW para editarlos tú mismo Como siempre pues muchísimas gracias a Sigma España, a Reflecta que me ha prestado este pedazo de objetivo Para que lo pueda probar y como siempre contaros mi más sincera opinión Así que por supuesto, abajo en la descripción tendréis toda la información de este Sigma 35mm f1.2 Este es el objetivo más luminoso para cámara Sony Si quitamos algún objetivo de otra montura que podamos adaptar y también algún objetivo manual Pues este es el objetivo con enfoque automático más luminoso que tenemos para cámara Sony Y cuando todos los objetivos de Sigma Art para este tipo de cámaras son f1.4 Este es f1.2 Y claro, de lo primero que ya te habrás percatado es que es un objetivo bastante grande y pesado Pesa más de un kilo para ser exactos 1090 gramos De alto mide 13,6 centímetros sin el parasol Que por cierto, es de click para que se quede fijo Tenemos un señor filtro de 82mm para dejar pasar tanta luz Y una apertura formada por 11 hojas Así que el bokeh está asegurado La construcción va en la línea de los Sigma Art Así que sin vegas, muy buena construcción, es muy robusto Y por supuesto sellado En el apartado físico destaca su anillo para controlar la apertura Con click cambiando en tercios de exposición O bien conmutándolo desde la pestaña Para que lo haga de forma fluida Se hace de forma electrónica Para grabar vídeo es una opción que viene muy bien Y así poder cambiar la exposición sin trompicones También podemos dejar el anillo en la posición A Y así podremos controlar la apertura desde la cámara Como haríamos con cualquier otro objetivo Tenemos una pestaña para cambiar de enfoque automático a manual Y un botón para retener el enfoque El anillo de enfoque tiene un buen tacto Ya sabéis que estos objetivos tienen anillo de enfoque por cable Es electrónico Lo que no me ha gustado tanto Es que tienes que girar muchísimo el anillo Para cambiar la distancia de enfoque Supongo que se podrá corregir por actualización en f1.2 Puede ser útil pero se tarda más tiempo De todas formas yo principalmente he usado el enfoque automático con este Sigma Claro, el hecho de que sea un objetivo tan especial, tan exclusivo Evidentemente se va a reflejar en el precio En España estamos hablando de un precio oficial de 1.499€ Empezamos ya con el rendimiento óptico Y aprovecho para decirte que si quieres ver en detalle Todas las fotografías, todos los archivos RAW Recuerda que puedes suscribirte como miembro RAW Para descargarte todas estas fotos del Sigma 35mm f1.2 Y otros objetivos y cámaras que vaya probando Comenzamos por la nitidez como siempre en centro y esquina Me ha sorprendido porque pensaba que en f1.2 iba a ser muy poco nítido Al ser tan luminoso Pero ya tenemos un buen nivel de detalle Desde apertura máxima Y más importante en las esquinas también tiene buena nitidez Así que punto muy positivo Si cerramos la apertura vamos a ir ganando en nitidez En f1.6 para mí ya alcanza una nitidez más que sobrada en el centro Y en la esquina también da buenos resultados Aunque se mantiene por debajo En f2.8 ya alcanzamos prácticamente la máxima nitidez en el centro Y en la esquina sí que vamos a mejorar bastante Cerrando a f4 Siendo f5.6 cuando alcanza la mayor nitidez en estos extremos Se mantiene genial hasta f8 y obviamente si cerramos Vamos a perder nitidez pero de forma leve Y tampoco es un objetivo que vayamos a usar en estas aperturas tan cerradas Como en f11 u f16 Muy bien en cuanto a nitidez Me ha gustado aunque no es tan nítido como el Sigma 85mm f1.4 que acabamos de analizar Era una brutalidad de objetivo Pero también te digo que a este 35mm f1.2 no le falta nitidez Te lo puedo asegurar y lo importante en f1.2 es usable Y si te quieres poner muy detallista Cerrando un paso a f1.6 que sigue siendo absurdamente luminoso Ya tienes prácticamente la máxima nitidez Tiene algo de aberraciones cromáticas en f1.2 Que tampoco es exagerado y se corrigen fácilmente De la misma forma cerrando levemente va a mejorar Y en f2.8 ya dejan de ser perceptibles a simple vista Vamos con el viñeteo En f1.2 se va a notar De hecho se nota bastante Hay como tres pasos menos de exposición en las esquinas Lo podrías compensar en la cámara Y en f1.6 ya me ha dejado de molestar De todas formas también os digo una cosa Es tan luminoso este objetivo Que yo por ejemplo saliendo a fotografiar Ahora que es verano La velocidad de obturación No da para compensar la exposición Así que en días soleados Casi estaríamos obligados a usar filtros ND Si lo quisiéramos usar en f1.2 También tiene distorsión pero estamos en lo mismo Distorsión de barril que no es muy grave Se compensa en la cámara y se puede corregir De hecho con este objetivo si vas a disparar en f1.2 Yo te recomendaría que activaras la compensación Porque se corrige muy bien Aquí como estás viendo Se consigue un buen resultado Compensándolo como te digo De forma automática en la cámara Todos los objetivos siempre tienen algo de aberraciones Viñeteo, distorsión También mejoran en cuanto cerramos un poco la apertura Sobre todo siendo tan luminosos Como este 35mm f1.2 Lo que importa realmente Es que estas imperfecciones No sean muy exageradas Para que sea fácil corregirlas Y en este caso con el objetivo puedes estar tranquilo Que puedes usarlo en f1.2 Sin que sea un disparate Porque no nos vamos a engañar Si te compras un 35mm f1.2 Es para usarlo en las aperturas tan grandes Fijándote mucho en lo que vamos a ver ahora El bokeh Al ser f1.2 y tener 11 hojas El bokeh es super suave y muy circular El 35mm es un objetivo muy social Más angular que un 50mm Pero siendo f1.2 Te permite desenfocar el fondo sin problemas Con un bokeh que no distrae Como en todos los Sigma Art Muy bien gestionado Con una transición muy suave Y los bordes bien delimitados Si cerramos la apertura Vamos a conseguir estrellas con muchas puntas Muy bien marcadas Lo mismo Las ópticas son de primera calidad Tenemos un buen nivel de detalle Super importante como no El enfoque automático El sistema de enfoque de este objetivo Funciona correctamente Es rápido enfocando en fotografía Con detección de ojos y rostros Pero siendo sincero No es tan alucinante Como el del 85mm f1.4 No pienses que es un mal sistema de enfoque Porque te digo Que no he tenido ningún problema En toma sencilla No se pierde ninguna toma Y aquí en ráfaga Quizás en f1.2 Le cuesta un poco más de cerca Pero aún así Enfoca bien Alrededor del 90% De las fotografías En vídeo también es reactivo El seguimiento lo hace Sin ningún problema Así que incluso En apertura máxima De f1.2 Puedes confiar perfectamente En el enfoque automático De este Sigma Vamos a ver Ya para el veredicto final Voy a partir de la base Que el que se va a comprar Este 35mm Lo va a usar en f1.2 En la apertura más grande Porque para eso ya tienes El Sigma 35mm f1.4 Que es un objetivo estupendo También es muy luminoso Más pequeño Más ligero Y encima más económico Es un objetivo excelente Tiene muy buen rendimiento óptico Quizás donde le podríamos poner algún pero Es en el viñeteo en f1.2 Pero ya desde esta apertura máxima Tenemos una nitidez Y un rendimiento Que es muy aceptable De todas formas Yo sí que te recomiendo Que compenses el objetivo Automáticamente en la cámara Si lo vas a utilizar En esta apertura máxima Y también personalmente Me he sentido más cómodo Utilizando este 35mm En apertura f1.6 Que sigue siendo muy luminoso Y mejoramos bastante En cuanto a todos los aspectos Que hemos tratado Sobre todo en cuanto a nitidez Y viñeteo Es de los objetivos más luminosos Que tenemos para cámara Sony Desde luego Por ahí no se ven muchos Que sean de apertura f1.2 Como este 35mm Y por esto también Por ser tan luminoso Es un objetivo bastante grande Y pesado Por ello no es un objetivo Que me llevara alegremente De viaje o de vacaciones Tampoco para hacer street photography Me lo llevo para ver Que fotografías hago No Es un objetivo Para un uso más en concreto Por ejemplo Si vamos a hacer fotografía En interior En condiciones de poca luz Ya sea bodas o eventos Es una opción fantástica Tenemos apertura f1.2 Es decir Un paso más Que si fuera f1.8 Y esto nos va a permitir Bajar bastante más la ISO Manteniendo unas buenas velocidades De obturación Por eso también Para hacer fotografía nocturna Astrofotografía Es una opción excelente Así que chicos Este es el Sigma 35mm F1.2 Si te ha gustado este vídeo Pues por supuesto Dale un buen like Ahí bien fuerte Al botón de suscribirte Y a la campanita Yo soy Javi Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!